Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Clouds of Tarnes, en este capítulo como veis tengo esto aquí ya, el último capítulo lo dejé el cofre aquí puesto, pues nada lo único que he hecho ha sido ponerle un transfer node con unas mejoras que la verdad es que no funciona muy bien así que me ha tocado hacer la ñapa esta, mejor deducida y un filtro para que vengan estos ores, que son los que me pide la misión y luego aquí he puesto otro transfer con un item filter para que por aquí solo pase stone, la stone es esta, que ya tengo dos, estos dos barriles llenos con 64 stacks con lo cual no quiero más, no quiero más así que a tomar por culo a toda, vale como veis aquí lo tengo lleno, oh mira por fin, joder dios, esto no se muy bien por qué ha acabado aquí la verdad, no tengo ni idea y todo esto será pues porque ya está empezando a romper, ha llegado a una zona de pirámide, voy a dormir ahora me voy para allá, a donde está la quarry para que veáis lo que está haciendo, esto lleva un montón de tiempo, lo he dejado esto abierto para que vaya currando, bueno de hecho tengo esto petado como veis, vale entonces voy a enseñaros la quarry como está, me he quedado sin lava también, me ha tocado ir al nether y cambiar el ender pump de sitio porque donde lo tenía puesto ya se ha quedado sin lava porque esto chupa energía pero a saco, pero a saco, vale como podéis comprobar todo esto es lo que ha hecho la quarry, lo que hace es coger un bloque y lo sustituye por tierra, entonces los ladrillos y el cofre que tenía ahí viene de aquí, esto, este era un, una casetilla de esta donde había un cofre de estos que era como un spawner y tal, y nada pues, pues así es, de momento voy a dejar, a ver aquí si hay algo, heces, vale, vuelvo al spawn, entonces vale, vamos a ver, lleva muchísimo tiempo pero muchísimo tiempo eso hay funcionando, como podéis comprobar tengo un montonazo de todo, tengo 43 de estos de diamante, 42 stacks de carbón, 20 stacks de hierro y solo uno de estos, uno de lápiz, con lo cual, uff, ah bueno también, otras cosas, tengo 9, ahora veréis por qué, donde, donde era, aquí, Egipto, vale, me pide un stack de oro, un stack de hierro, 16 de diamante y un stack de lápiz, esto me da igual porque esto lo tengo todo, pero el stack de lápiz me puedo morir, si esto que lleva unas cuantas horas ha conseguido una mena, no sé cuánto puede tardar en conseguir 64, no lo sé, o sea, me parece, vamos, ah, por cierto, aquí lo tengo haciendo de esto, que me da 237.000 por cada uno, 237.000 de MC, que es una borrada, vale, pues esto lo voy a aprender, y vamos a darle, porque vamos, a ver, dónde está, ah, que jones, si lo tengo aquí, vale, ya lo tengo, porque si no, vamos, se puede tirar esto ahí, horas y horas y horas, voy a coger un stack de esto, uno de estos, uno de estos, uno de estos, de estos solo necesito 16, perfecto, el resto, para adentro, genial, vale, pues ya lo tengo todo, clean to reward, a ver, bueno, vamos a volver a guardarlo, vale, pensaba que las iba a perder, pero bueno, tampoco me hubiese importado, y esta, aquí, vale, siguiente, crystal glass, que casualmente, tengo aquí, míralo, esto será un paneles, no, entiendo, bueno, pues ya está, frame glass, vale, ¿esto cómo se hace? oh, ah, mira, con palitos, voy a necesitar un montonazo de palitos, eh, aquí debo de tener, ah, no tengo nada, ay, en debelo, los bloques, bueno, pues esto, yo creo que no lo quiero para nada, esto fuera, fuera, epic y dos great, a ver, vamos a abrir las bolsas, oh, oh, esto sí es bueno, aunque ya tenía la rosa esta, pero, igual, me quedo con estos tres, ¿no? y, mejor, ¿no? esto lo voy a guardar, lo voy a guardar aquí mismo, fuera, esto aquí, vale, ah, me quedaba una, ¿no? la epic, ¿dónde está? aquí, oh, oh, qué guay, a ver, a ver, ¿tengo antorchas por aquí, por algún lado? joder, voy a tener antorchas, si por aquí había, había, siempre había antorchas, joder, ahora no, cago en, a ver, ¿por aquí tengo antorchas? sí, tengo antorchas, ¿cómo funciona esto? shift click, oh, sí, sí, mira cómo se las come, a ver, vale, pongo una antorcha, la puedo poner, ahí, ojo, qué guay, contiene 54 antorchas, a ver, si la pongo ahí, 49, vale, me ha gastado 5 antorchas, vale, dependiendo de lo lejos que la pongas, pues gasta más o menos, ah, pues esto mola, esto me lo quedo, hombre, claro, para adentro, vale, lucky blocks, de momento los voy a meter aquí, bueno, este de hecho, lo voy a dejar ahí dentro, vale, eh, ¿qué he estado haciendo fuera de cámara? voy a dejar esto aquí también, pues fuera de cámara básicamente estaba haciendo crafteos, un montón de crafteos absurdos, ay, mira, se me ha abierto esta, Castle of Magic, 60, tengo por ahí creo la, la página, vale, pues estaba haciendo un montonazo de crafteos, mira, esta es la otra que tengo bugueada, no me deja entregarla esta, manual detect, o sea, la tengo por ahí, tenía una, una normal, a ver, aquí la tengo, eh, y, y la osgradeé a, a una de estas con, con lingotes de estos de, joder, ¿cómo se llama esto? no sé, el caso es que no me deja entregarla, no sé por qué no me deja entregarla, luego aquí, me he crafteado esto, que no tiene ningún misterio, para mí, aquí, lo mismo, me he crafteado esto, eh, mira, Castle of Magic, hablando de, de todo un poco, vale, esto, pues son más crafteos, el stone jetpack, que, pues me lo haré de fuera de cámara, también, esto, lo mismo, laser drill, que bueno, esto a lo mejor, sí que, o sea, el crafteo, además que me he dado una página, fake hope, el crafteo, vale, fuera de cámara, pero bueno, los pondremos, en algún momento, better storage, vale, aquí también me he estado haciendo un montón, todos estos, que simplemente craftear, este le tenía hecho ya, que era craftearme en la mesa esta, encantamiento, vale, aquí son todos estos, aquí los que faltan, y aquí las mejoras de storage, oh, daemos un spike, vale, y lo siguiente, pues que haré, será, pues completarme estas, que tampoco creo que sea muy difícil, eh, los upgrades estos de cofres, y esto, que es ya, pues el comienzo, de la playa energistics, ves con el M, esto no tengo ni idea, lo que es, esto es un disco duro, y esto es el M drive, ese o como se llame, no, eh, voy a dormir, vale, bueno, pues ya va quedando menos, eh, esto lo puedo meter aquí, no, esto, sí, bueno, esto igual lo voy a necesitar ahora, bueno, esto, chaval, esto está súper bien, para dentro, eh, de estos, pues mira, uno más, ¿esto qué es? buena, oh, legendaria, vamos a ver, fuera, fuera, epic, esto qué es, greater, y legendaria, a ver, ahora sí, vamos a abrirlas todas, ostras, ostras, esto sí que mola, oh, más pociones, otro escudo, defensa 33, no sé cuál será mejor, si este o el que llevo, más pociones, oh, un Q de agua infinita, oh, bueno, joder, en serio, a ver, ese es el que llevo, no, ¿cómo era? el AI, defensa 20%, esta defensa 25%, y este defensa 33%, pues nada, tenemos ganador, esto me va a sacar un momento, para que se vaya regenerando, porque si no, no se, no se regenera, y esto tiene, nada, nada y nada, vale, esto me va a meter de momento aquí, y aquí, esto tenía un cofre, por aquí, con cositas chulas, de esto, perfecto, vale, pues vamos a guardar nuestra paginita nueva, Castle of Magic, vale, ahora iremos, a ver, vale, ¿qué quiero hacer en este capítulo? Pues, pues quiero empezar a hacer algo, por lo menos, ¿no? porque llevo aquí ya un rato, sin hacer nada, esto lo pongo ya, vale, quiero hacerme, más, más de estos, transfer nodes, esto como se hacía, con una enderpearl, dos de estas, vale, bueno, vale, pues ya estoy por aquí, ya la tengo hecha, entonces ahora, ¿qué quiero hacer? Uno, dos, tres, y cuatro, ahora tubos, por aquí, por aquí, ah, no, no, este no, este no, este es el de las, este no, este no, vale, solo estos tres, así, vale, entonces, ahora esto, ¿cómo me lo llevo? voy a quitar esto de aquí, así, para dentro, perfecto, y lo voy a poner aquí, vamos a hacer, así, ah, bueno, yo creo que no era necesario, ¿a qué le he dado? a una semilla, vale, sí, así, así, pero, ¿este es tanto o qué? así, así, vamos, hombre, vale, y debe empezar a recibir de esto, vale, así, 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 y así, y así, genial, vale, esto es lo que yo no quiero, voy a hacerme, uno de estos, vale, no, de hecho, me voy a hacer, yo no sé si con esto, me voy a hacer tres, me voy a hacer tres, porque no estoy seguro, y me voy a hacer, también, una vez, vamos a ver, cómo era, necesito tres cofres, uno, dos, y tres, y, quince, de cobrestar, once, doce, trece, catorce, y quince, vale, perfecto, entonces, ¿qué quiero hacer con esto? pues un, onda, y esto, trascan, no sabía, tres basuras, a ver, entonces, vamos a ver, una de estas, no, 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 bueno, sí, 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 yo, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero que esto filtre, de estas, entonces, si yo pongo, alguna se me va a ir a, tomar por culo, pero bueno, esto aquí, y aquí, esto, no, ay, qué tonto soy, joder, no, 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 qué tonto, espera, fuera, a ver, las tengo aquí las semillas, o qué, sí, efectivamente, vale, a ver, esto, anda, y ahora sí que me sale aquí, ¿cómo es posible? Cago en, vale, esto aquí, y aquí lo que quiero es, esto, perfecta, que me saque las semillas, vale, si es que yo creo que tengo ya los tres, pero voy a dormir, porque si no, no vais a ver un carajo, vale, vamos, aquí, y lo mismo aquí, igual debería ponerlo, claro, joder, igual debería ponerlo aquí, bueno, igual, aquí, vale, entonces, con esto ya debería ser suficiente, porque con las mejoras que tiene, debería plantar antes de soltar, o sea, debería plantar la semilla antes de soltarla, ¿veis? aquí no había semillas y sin embargo se ha replantado, vale, entonces vamos a ver, vale, esto todo fuera, 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 tengo guardas de las semillas de estas, me estoy guardando en el stack de todas, vale, para dentro, y todas estas, pues, shift Q, shift Q, vale, fuera, entonces, vamos a ver, aquí le ponemos otro de estos, y aquí lo que quiero ponerle es, vale, no me llego, vale, ahí, genial, aquí lo que quiero ponerle es esto, entonces, si yo le pongo así, no, vale, necesito otro de estos, filter, y aquí necesito, eh, eh, gastears, entonces, botón derecho, y, que me saque, gastears, entonces yo esto se lo pongo, se lo pongo aquí, no me está sacando gastears, ¿por qué no me está sacando gastears? vale, vale, dejadme un segundo que mire esto, a ver por qué pasa, y volvemos, vale, ya lo tengo, es que había que ponerlo abajo, esto, que de hecho, al quitarlo, joder, le perdí un montón de estas, con el pico este, pero bueno, ya funciona, vale, esto lo que hace es, pues, convertirme estas esencias, directamente en gastears, y estas gastears, pues vienen aquí, bueno, veis, que va, ping, ping, sabes, ahora en vez de sumar, eh, energía MC, con esto, poniendo ahí el, el cofre, y haciendo que se multipliquen estos solos, con la energía que van captando todos estos, pues, eh, pongo el cofre fuera, y la energía directamente la va captando de las gastears, vale, entonces, ahora hay que aumentar un poco la velocidad de eso, entonces, lo vamos a hacer con un, con unos de estos, vamos a coger unos cuantos, venga, pues, 18, y le voy a poner también esto como, no, es, este, como que ya no necesita uno de estos, con lo cual, esto se lo voy a enseñar, perfecto, voy a cogerme uno, dos, y tres, y le voy a poner uno a cada, a cada uno, vale, de momento, voy a ponérselos aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí, y, uno de estos, para que saque stacks, aquí, y uno de estos, y, aquí, y uno de estos, vale, entonces, voy a necesitar también, otro, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo creo que con esto es suficiente para este, que es el que me está ahora mismo ralentizando todo, vale, entonces, ahora, bueno, mira como sube esto ya, vale, entonces, se me ha ocurrido una cosa, que yo creo que va a ser mejor, que es, me da miedo, va a hacer, vale, entonces, yo cojo mi, mi beacon, y lo pongo aquí, lo pongo aquí, necesito nueve niveles, vale, pues, obsidiana, cristal, y, esta nether star, que son 262.000, un poquito más que esto, con lo cual, yo me vengo aquí, y pongo aquí mi nether star, y esto empieza a generar nether stars, de una manera, loquísima, vale, entonces, eh, que quiero hacer ahora, pues quiero, a ver, eh, donde era, no, donde era, joder, aquí, sí, aquí, quiero irme al deep dark, este, ya que, me faltan los bloques de lápiz, y pone que aquí, la verdad, es que, que, es una buena zona, para minar, y tal, eh, pues me quiero ir para allá, así que, vamos a, coger mi librito, voy a dejar cositas, aquí no, aquí, y esto, y esto, también lo dejo, y esto, y esto, perfecto, entonces, eh, deep dark, este tío, como le odio a este tío, este, este, ya no, esto es un portal, no, es agua, me he mojado los pies, vale, pues entonces el portal estará por aquí, oh, un montón de cofres, con un montón de mierda, pues, no, pero un montón, eh, por aquí, ¿qué hay? joder, me da rabia que sea de noche, bueno, pues tiene pinta de ser, de tener todos un montón de mierda, con lo cual, que le den, sigo para abajo, ¿qué hace esto aquí escondido? Ah, bueno, esto ya va siendo otra cosa, un montonazo de comida, ¿qué te sofocas? Uh, un montón de carbón, hierro, esto me lo llevo, carbón, oro, esto me lo llevo, más carbón, joder, más carbón, oh, ostras, eh, ¿quién está disparando por ahí? bueno, aquí nada que, nada que necesite, aquí no es que lo necesite, pero los cofres, es, molan, no sé quién está disparando por ahí, hay un esqueletillo, por ahí disparando, oh, ¿esto qué es? Wildicraft, Lord of Flames, Winter Storage, uh, esto no sé lo que es, Multichop, no tengo ni idea de para qué vale esto, ya lo investigaré, oh, hola, qué pedazo de arco, Punch, Flame, Infinity, Fire Aspect, Power 5, y Smythe 5, joder, Sniper's Bow, este arco es el recopón bendito, Power 5, Sarnes 5, joder, y está, Looting 3, joder, qué guapa, a ver dónde está la mía, ostras, esto es un equipo que te cagas de, de diamante, pero el mío sigue siendo mejor, así que esto como, ¿por dónde sigo? Por aquí, vamos hombre, baja, joder, Land, ¿esto qué es para bajar a tierra o qué? Voy a sacar la espada, ya, 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 vale, nadie por aquí, nadie por allá, más cofres, con más mierda, uy, más cofres de aquí arriba, buah, paso, es que paso, hay un zombie, hola, 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 ¿dónde vas tú? Plin, ja, ostras, ay, que guay, pero bueno, joder, en serio, pero bueno, ¿qué es eso chaval? Eso es por la luna roja, esa maligna, maldita seas, ¿te has mojado los piececitos? Vale, vale, ¿qué es esto Enderman? Claro, ué, joder, chaval, se han tirado ahí como locos, a por mí, eh, mira, ahí está la entrada, yo creo, joder, pero, qué mala suerte, coño, es que no me lo puedo creer, ojo, 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 oh, han desaparecido, qué bien, todo un detalle, vale, por aquí, por aquí tiene que ser, seguro, efectivamente, esto es un portal, ¿no? me imagino, no creo que sea una pegatina que han puesto en el suelo, que pone aquí, take this, you will need, un chicle de visión nocturna, vale, oh, mira, ah, vale, que la tengo encendida, vale, vamos a, ahí estamos, bueno, pues vamos para allá, ¿qué pasa? ah, vale, tengo que dar el botón derecho, venga, vamos, ajá, m, ah, vale, vale, ya sé dónde estoy, me cago en, pero esto qué es, vamos a ver, voy a tomar un, voy a comer un chicle de esto, a ver qué hace, bueno, vale, por aquí, ¿para dónde te voy a ir? es que no sé si tengo que ir para arriba, para abajo, pues para arriba, ¿no? cojones, cojones, ¿qué hago en directo? para arriba, te van a pasar acá, joder, joder, nada, eh, madre mía, pues igual no es para arriba, joder, igual es el momento de leer la misión, yo creo que no, joder, he subido mucho, eh, me ha dado, me ha dado con algo, eh, bueno, yo creo que sí, es completamente oscuro, vale, while you are there, joder, no hay nada, ¿eh? ¿para abajo? bueno, verás tú, hostia, qué susto me he dado, coño, ¿por dónde he bajado? por aquí, voy a poner unas antorchitas, ¿no? para ver, he oído, ¿un, ¿un aldeano? ¿pero qué coño? si aquí no hay nada, no hay, no hay nada, ¿qué me está matando? ¿qué me está matando? ¡ah! hostia, es por la, por la oscuridad, ¿eh? qué movida, ¿no? ¿y por qué dice? a ver, a ver, a ver, a ver, que esto no me mola, mina, hmm, me ha comido otro chicle de estos, es por la oscuridad, pero joder, si es que no veo nada, O sea, no veo nada Que merezca la pena Vale Aquí ya por lo menos no me muero Sí, inténtalo Oh Es que joder, si hubiese Alguna mina o algo, pero es que no veo nada ¿Más para abajo habrá algo? Ahí sí que he cogido algo Oh, aquí, aquí ya hay cositas A ver Ah, sí, sí Vamos a ver un poco de luz Para que no me muera No, esto es chiquitín, pero me he matado Este es un chiquitín resistente A ver Vale, pues un poquito de lápiz azul Pues me vendíamos bien encontrar, ¿no? Ya que estamos Pero no hay nada Va para abajo a lo mejor Será algo de profundidad A ver ¿Qué altura estoy? Ah, vale, es que es que me he arriba Oh, 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 oh Aquí, esto me es ¿Qué es esto? Osnion Oh, 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 oh Potencia chiquitín Esto es un cristal de estos cargados, ¿no? No, pobre, esto no quiero No quiero, no quiero Charger Oh Otra chiquita Hierro A ver, joder Quiero lápiz Quiero lápiz Es que yo creo que me van a dar Muy bien Otra chiquita No parece a ver la piscina azul, ¿no? ¿Qué altura estoy? Ah, bueno, siempre me voy a ir en el mínimo, ¿no? Joder, 28 No hay, no, no, pero joder Está apetado esto, ¿eh? Si me traigo Oye, este agua Si me traigo aquí Miendo el cuartel me voy a echar Que de hecho me voy a traer aquí Ya te digo Vale, bueno, pues Joder, aquí hay un montonazo de Si, la verdad es que Un huevazo de dones Vale, me voy a volver A mi casa Vale, perfecto Eh Ahí se quedan todos los bloques de hierro Esto fuera Fuera Limestone Fuera Osmium A tomar por culo Esto también Fuera, fuera Y esto Y esto A posicionar visión nocturna Vale, pues Sabes lo que voy a hacer Voy a coger mi destaque este Y lo voy a machacar Yo creo que con esto ya Suficiente, ¿no? Use Así Genial Vale, pues Yo diría que es esta misión Voy a meter uno A ver qué pasa Pling Mi libro de quest ¿Dónde está? Aquí Sí No, ¿qué hago? Ah, qué tonto Vale, son Dos stacks Menos uno Vale, pues que se vaya completando Hostia, había visto Eh Me voy a comer un chicle Ja, cómo vale este chicle A ver qué cafteo tiene Oh Chewing gum Worktop shape Sugar Y milk Para hacerme un chicle Qué bueno Vale, voy a dejar todo esto Aquí Bueno, esto lo voy a dejar aquí mismo Voy a dejar el hierrete ¿Cómo va esto? 96 97 Vale, perfecto ¡Olé! Oh, está costado, eh Lo suyo Oh Bah Cuando estés cerca de la muerte ¿Cuándo voy a estar cerca yo de la muerte? Jamás Bueno, ahí en la oscuridad Me ha asustado Un poco Vamos a ver la última, ¿no? Color me red ¿En serio? ¿En serio tengo que hacer De esto de colores? Nah, pues esto Lo haré fuera de cámara O sea, esto no tiene ningún misterio En absoluto Y me da The end Oh The end Que será Journey to the end Aquí se me abrirá esto Y esta Esto me da una pereza También hacerla Puf Me da una pereza Que te cagas Pero bueno Pues esto Es que estos Son crafteos Esto no Joder, la verdad Es que no tiene ningún No supone ningún reto Esto Es simplemente Craftear y craftear No lo sé Vamos Es aburrido Es aburrido Es igual que las Las misiones esas de Egipto ¿Dónde está? Egipto Ah, pues tengo que hacer esta Ah, voy a hacerla en un momento ¿Dónde estaba esto? Por aquí, ¿no? No, no, no Aquí Y aquí Me saco unos sticks Uno Dos Tres Y cuatro Para ser exactos Uno Dos Tres Y cuatro ¡Ole! Ah, me cago en Bueno Vale, lo voy a hacer como antes ¿Me ha contado? Vale, sí Pues lo voy a hacer así, ¿eh? Porque pasa que se me jugué otra vez Me parece Joder Un poco chorra esto, pero bueno Vale Mira, me cago en ¿Qué mierda pasa aquí? Joder Flax Sí Flax Pues si yo Voy a dormir Porque, joder Me da rabia Luego no se ve bien Es que yo lo veo bien Pero luego en el vídeo No se ve Vale Vamos a plantar este en un momento Y ya lo acabamos Joder A ver Semillitas Fuera Yo no sé si eso funcionará aquí La verdad Igual tenía que haberlo Mirado antes Bueno, qué mal da Tampoco me cuesta A ver Sí Oh, pero tarda en crecer esto, ¿eh? A ver Oh Magic damage Más 20 Magic damage Y que fuera yo un vago Y esto ¿Se podrá usar bombil? A ver Voy a parar un momento Vale, cojo uno Vale, vamos a ver Corre Corre Esto sí que se puede Ya es simplemente por el hecho de acabarla Y dejar el capítulo acabándolo pues Apoteósicamente Ay, esto no lo recoge Botón derecho ¿Botón derecho? Nada Pues nada Lo que viene siendo el método tradicional Y esta Y esta 22 No me acuerdo cuántas eran 30 y pico, ¿no? Si es que estaban justas O sea, con estas Tendría que ser suficiente Joder Así Y así Vale 30 ¿En serio? Ah, eran 32 ¿Dónde se ha plantado? A ver Una Dos Venga Y tres Ahora Oh, no Lean and close Bueno, pues me parece que Sí, efectivamente Voy a necesitar plantar más Bueno, pues nada Voy a dejar aquí Todo esto Lo haré fuera de cámara Pues Eh También fuera de cámara Iré haciendo Bueno, esta, ¿no? Evidentemente Pero, por ejemplo Pues Pues estas Todas estas Que son de craftear Las de la comida Pues las iré haciendo Poco a poco Fuera de cámara Así que Pues nada Si os ha gustado el capítulo Pues Oye, hemos hecho bastantes cosas Sobre todo esto Esto me ha encantado Mira Mira, mira, mira Casi tres stacks De Netherstar Es que mira Si yo ahora meto Un stack Aquí 21 millones Suerte Pues nada Es eso Si os ha gustado Lo podéis apoyar Con el típico like Si no os ha gustado Pues les podéis poner Un dislike Y decirme por favor Que es lo que no os ha gustado Para intentar mejorarlo Eh Podéis seguirme en Twitter También Arrobaescomolol Los que no me sigáis Y sobre todo Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Pues podéis suscribiros al canal Que es gratis y siempre viene bien Y acordaros de comentarme Todo lo que queráis En los comentarios del vídeo Que me gusta mucho Que ya lo sabéis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós